Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa y gracias como siempre a Plasencia, a este ayuntamiento, a su ciudad por acogernos tan bien, tan bonitos, tan bellos espacios que tiene Plasencia y que hoy además conozco esta bella casa, que también he leído esa descripción que se hace a la entrada y que también rehabilita hasta por lo que de momento estoy viendo. En esta ocasión vengo a Plasencia a presentar el quinto festival, Plasencia en corto, y el cuarto internacional, Youth Field Festival, que se celebra aquí con mucho éxito, no solamente dentro de Plasencia, dentro de la región extremeña, sino que llega ya a otras nacionalidades y que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, la ha ido haciendo paso a paso la Asociación Cultural 24 fotogramas de aquí, de Plasencia. Desde la Junta de Extremadura consideramos imprescindible apoyar estas iniciativas que pretenden dinamizar la cultura en nuestra región y especialmente que trabajan con los más jóvenes, creando esa cantera cultural en un ámbito, el sector audiovisual que tan buen momento vive en nuestra región y testigo de ello es la ciudad de Plasencia, que hasta no hace mucho tiempo ha acogido esos magníficos rodajes que hemos tenido por toda la geografía extremeña, estando aquí en Plasencia en varias ocasiones y disfrutando la ciudadanía placentina de ese mundo del cine que ha contagiado a todo el que aquí vivía y también a todos los visitantes. Hace una semana teníamos en Zafra el foro audiovisual. En esta misma semana se está celebrando también, además de las semanas previas, el Festival de Cine Español en Cáceres y hoy, el mes de marzo, nos vuelve a dar esa tercera cita del mundo del cine aquí en Plasencia. Y entre medio de todo ello, la semana pasada, concretamente el jueves, presentamos en Madrid, en un gran acto en la Academia del Cine, la marca Extremadura Audiovisual, por la que tan fuertemente estamos apostando desde la Junta de Extremadura, siendo esta una marca que agrupa a todos los profesionales del sector, tanto aquí, dentro de la región, en España, en los festivales y en los certámenes a los que acuden, como a los mercados internacionales a los que, de una manera constante y ordinaria, nuestro sector audiovisual se mueve acompañado de la Junta de Extremadura, la Fundación Extremadura de Cine y también Extremadura Avante. Ese movimiento del cine extremeño está manifestado por su reclamo en festivales de gran nivel, como también teníamos hace muy poco en los premios Goya esa nominación a mejor cortometraje, que desgraciadamente no pudo alzarse con el premio, pero que afortunadamente aquí, en Plasencia, está programado ese estreno aquí, de palabras de caramelo de los extremeños, Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas, que espero que todos disfruten y, sobre todo, el público escolar, el público joven, intentando reforzar esos valores de respeto, de tolerancia y de esfuerzo. La Junta de Extremadura, como ven, apoya el sector audiovisual, además de las ayudas directas que damos a largometrajes, cortometrajes y a los guiones, en otras que estamos trabajando en diálogo permanente con el sector. En esta ocasión son dos eventos los que presentamos, dos eventos que van a derramar cine por toda la geografía urbana placentina y también por toda la cartografía humana de la ciudadanía de Plasencia. Como decía, el quinto festival, Plasencia en corto, y el cuarto, International Youth Film Festival, que harán que se respire cine, que se vea cine, que se saboree cine, que se escuche cine, haciendo una sinestesia perfecta. Durante una semana, Plasencia se convierte en una ciudad de cine, de película, a través de la fusión de dos conceptos diferentes, lo profesional y lo educativo. Dos festivales diferentes, cada uno con su protagonismo, con su marca, pero complementario a su vez. Una experiencia única que va a permitir unir a la cantera, a los jóvenes profesionales del cine del futuro, con los que ya están trabajando en el mundo del cine y se ganan la vida a partir de ello. Tenemos el cine, por tanto, como un instrumento educativo y formativo, un objetivo que se incardina a la perfección con la apuesta que hace la Administración regional por estimular la creatividad, el sentido crítico y la educación en valores de los más jóvenes a través del audiovisual y el cine, que se traduce, por ejemplo, en las propuestas que tiene la Filmoteca de Extremadura como cine y escuela, que en ocasiones también llega aquí, a la ciudad de Plasencia, en la sala Verdugo, donde la Filmoteca tiene su sede. La cultura sabemos que es un lugar del encuentro y que mejor que el cine como herramienta para conocer, para aprender, para descubrir y también para conocernos y descubrirnos a nosotros. Vivimos en un mundo en el cual el lenguaje audiovisual, podemos decir, que marca nuestra vida. Entonces, tenemos que empezar a saber analizar esos mensajes que nos llegan, a traducir lo que nos están mostrando las imágenes y aprender a discriminar lo positivo de lo negativo, lo bueno de lo malo, descubrir la realidad y encontrar esos puntos en los cuales encontrarnos. Yo no quiero alargarme más y sí hacer esa invitación a toda la ciudadanía de Plasencia. En esos otros meses, Plasencia se llenaba de cine, pero era un cine protagonizado por otros. Hoy la ciudad de Plasencia tiene la oportunidad de que su ciudadanía pueda ser la protagonista de este encuentro. Que todos disfruten, jóvenes, niños y mayores que aprendan del cine, que el cine sea esa herramienta de vínculo, de respeto, de tolerancia, de una ventana abierta al mundo a través de la cual convivir y abrir las mentes y ser críticos con la realidad que nos rodea. Enhorabuena a la Asociación 24 Fotogramas por el trabajo que vienen haciendo a lo largo de todo el año por su presencia en los distintos festivales que tienen lugar tanto aquí en Extremadura como en España como en otros sitios del mundo, llevando el nombre de Extremadura, llevando el nombre de Plasencia mucho más allá de nuestra frontera. Muchas gracias y le doy la palabra a la directora provincial de Educación. Buenos días a todos y a todas, compañeros de mesa, buenos días. Pues es para mí un placer estar un año más en la presentación aquí en Plasencia de estos festivales que cada año adquieren mayor prestigio y reconocimiento. Os transmito el saludo y la inhorabuena de la consejera de Educación, así como del secretario general de Educación, que también hubieran estado encantados de estar aquí en este momento, pero es verdad que tienen muchas otras obligaciones. La educación, además de una de las puertas principales para acceder al mundo del conocimiento y la cultura, es una poderosa herramienta para crear conciencias críticas y elementos de juicio. En definitiva, ha de ser el espacio idóneo que nos permita desenvolvernos activamente en la sociedad. Y este tipo de iniciativas que hoy estamos aquí presentando, desde este enfoque educacional, es uno de los ejemplos más claros de por dónde debe transcurrir la formación de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes. Pues engloba una serie de valores que nos interesa sobremanera cultivar y proteger, como son la participación, la libertad creativa, la autonomía, la tolerancia y el respeto hacia quienes son diferentes, sin distinción de género, orientación sexual, raza, poder adquisitivo o religión. Por otro lado, su carácter internacional de este festival también lo singulariza. Siempre es interesante y enriquecedor la convivencia, el diálogo y el compartir experiencias y opiniones. Como esto va de cortos, yo no me quiero extender, pero sí que quiero expresar mi reconocimiento y el reconocimiento de la Administración educativa, del esfuerzo y el entusiasmo de un grupo de profesores y de profesionales que con su constancia y generosidad hacen posible esa educación integral a la que debemos aspirar a través de todas estas iniciativas. Termino animándoles a que sigan siendo unos apasionados para que el International Film Festival y Plasencia en corto tenga una larga existencia y cuente con muchas ediciones más para que los jóvenes de todo el mundo puedan dejar en nuestra tierra pequeñas muestras cinematográficas de su saber y de sus opiniones. Muchísimas gracias y mucha suerte. Como veis, intervenimos primero con el permiso de quienes representan a las Administraciones que participan, son los menos importantes, porque esta iniciativa, me permito, José Luis, decir, ya especialmente consolidada y que le queda mucho recorrido, pues parte de la sociedad civil y las Administraciones siempre vamos un poco a la cola. Primero es la sociedad civil la que propone, plantea, demuestra, justifica y al final, pues de algún modo, convence a la Administración para participar en el acontecimiento más internacional que tiene esta ciudad. No hay otro acontecimiento en Plasencia que atraiga, como en este caso, a 37 nacionalidades diferentes y que conjugue aquí dos cuestiones muy importantes de las que hablaban quienes me antecedían en la palabra. Es verdad que un festival de cortos, querida directora, pues es muy importante, además lleva el nombre de la ciudad, pero cuando los cortos se unen a una tarea educativa, didáctica, pedagógica, con el festival, el joven festival, pues eso nos permite hacer una conjunción de tal manera que consiguieron el éxito el primer año que lo llevaron a efecto. Y yo quiero agradecerles a ellos, a los dos directores que están aquí y que representan a un sinfín de voluntarios que hacen posible esta tarea de que Plasencia sea capital del cine, como posiblemente nunca lo habíamos podido pensar ni soñar, pero que gente como ellos hicieron posible, con mucha ilusión, sin perder la esperanza, convenciendo con la herramienta más importante que transforma el mundo, que es la cultura y la educación, pues convenciendo a los que estamos aquí, de alguna manera, a quienes estuvieron antes en las administraciones regionales, para que poco a poco fuésemos participando y fuésemos miembros de esta hazaña de verdad que a esta ciudad le hace grande. Así que me voy a permitir que se lo agradezca, no solo por el impulso de una actividad de estas, sino porque incluso en este momento, con la participación de las administraciones, con presupuesto que debiéramos multiplicar todos, pero que es el que es, pues ellos hacen un milagro, un milagro que no es posible sin su permanente presencia, trabajo y esfuerzo. Porque por mucho que nosotros quisiéramos hacer algo así, me refiero a la Junta y al Ayuntamiento, sin el trabajo y el esfuerzo de todos ellos, voluntarios desde los directores hasta el último que coloca cosas en el escenario el día de la gala, pues sería imposible. Por eso, de verdad, que los protagonistas son ellos y nos permiten disfrutar de una semana de cine. Y esta ciudad y su unión a este arte, al séptimo arte, es posible gracias precisamente a ellos. Yo os cuento siempre la anécdota de que hace muchos años yo iba con mis alumnos a Valencia y allí me encontré a José Luis con sus alumnos que iban a un festival de cine en Valencia. Para mí aquello, en aquel momento, y estoy hablando del año 98 o 99, pues me sonaba un poco a chino, la verdad. Pero aquella actividad permanente que han llevado a cabo gente en las aulas como Antonio y José Luis, han dado como consecuencia, a través de también sacar del aula sus actividades, a través de la Universidad Popular, a través de 24 fotogramas, han hecho posible que esta ciudad al final se convierta en una ciudad de cine. Y durante estos últimos años, como decía la secretaria general de Cultura, pues es verdad que hemos tenido la suerte de vivir con intensidad la grabación de determinadas series, de determinadas películas. Y fíjate, curioso hoy, lo podéis ver en mi agenda pública, en las redes sociales, pues yo he tenido una reunión previa a esta porque hace unos años se grabó aquí un largometraje, se llama Garantía Personal, un largometraje con proyección nacional e internacional y que precisamente, si recordáis, José Luis, pues el año pasado entregaba el premio uno de los que impulsó esa grabación y precisamente lo anunció porque el largometraje, aún sin estrenar en las salas comerciales, había ganado un reconocimiento muy importante en el Festival de Cine de Lieja. Y la protagonista, como en el cuadro de Sorolla, pues es evidentemente nuestra ciudad, que es el escenario en el que se graba. Y por lo tanto, para nosotros es una satisfacción saber que en breve espacio de tiempo y gracias, sin ningún tipo de duda, a la semilla que siembran los que están aquí con nosotros y hacen posible, ya digo, este milagro, pues Plasencia se ha convertido en una ciudad de cine. Y para nosotros, ya digo, y termino como empecé, pues eso permite sobre todo que Plasencia tenga una promoción como con ningún otro acontecimiento tiene, porque precisamente no hay mejor acontecimiento que la cultura y el arte para que sea promoción de una ciudad. Y ellos lo han hecho posible, cosa que yo quiero agradecerle de manera especial y de manera personal a los que están aquí. Como sabéis, la participación de las Administraciones pues ha hecho paulatinamente necesaria para darle solidez, pero reitero que la responsabilidad mayor sigue recayendo sobre la imaginación y el esfuerzo de todo este ejército de personas que nos van a permitir esta semana de cine. Pero ya digo, aunque es muy explícita durante esta semana por el festival o por los festivales, pero hacen posible que Plasencia sea de cine a lo largo de todo el año, con las actividades de la firmoteca en las que participan, con la posibilidad de la grabación de cortos que desde el propio 24 Fotogramas se hace, desde su actividad a académicas. Porque este festival de cine, no olvidéis nunca que tiene un cariño educativo muy especial y por eso parte fundamental de este festival no solo son las proyecciones y la gala final, sino que también es la tarea educativa a través de los talleres, que cada año son mucho más interesantes. Viene gente muy importante, pero gente que es muy importante en el ámbito de Plasencia también y que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que nos hace posible también aprender mucho más de este arte y de esta industria desde dentro, gracias también a esos talleres. Así que sirvan mis palabras, reitero, de agradecimiento y nuestra voluntad, evidentemente, como Administración local y una de las grandes beneficiarias de esta actividad es seguir colaborando y en la medida de lo posible colaborando con más recursos para que el festival de cine, que ya es una realidad consagrada y sólida, pero cada vez tenga una proyección mayor. Yo creo que de todo esto solo podemos sacar cosas buenas. José Luis y directora, muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hablar un poquito del Festival Nacional, Plasencia en corto, y luego ya mi compañero José Luis hablará del Internacional. ¿Nos de qué, por favor? Natalia Pérez. ¿Quién es? La directora del Festival Nacional. Vale. Vale. De todas formas, hemos dejado también un dosier con todos los datos, por si acaso se nos pasará algo. Pues en esta edición hemos recibido algo más de 200 cortometrajes de todas partes de la geografía española. De esos cortos, un comité de preselección formado por miembros de la asociación. Hemos seleccionado los que hemos considerado mejores y han sido 27. Que esos son los cortos que vamos a poder ver hoy, hoy martes, mañana y pasado, en la Sala Verdugo, a las ocho y media. Está abierto a todo el público, la sesión es gratuita. Y en esas proyecciones también se podrá votar el corto preferido de cada espectador. Y de ahí saldrá un premio especial del público. De esos seleccionados, un jurado profesional que lo han formado distintas personas con currículum bastante importante a nivel nacional. Como Silvia Venegas, que he hablado antes de mi compañera, que es una de las directoras y productoras del cortometraje que se va a estrenar el viernes. Palabra de Caramelo, de la productora Making Dog, de aquí de Extremadura. El guionista consagrado Diego San José, que le podréis conocer por sus trabajos de guionista en Ocho Apellidos Vascos o Super López. La actriz Laura Contreras, la cual también va a ser la presentadora de la gala. Miriam, que es una compañera de la asociación, representando a la asociación. Y Juan Barrero, que también es guionista y productor de cine. Estos han sido los miembros del jurado que han decidido los premios económicos, que son el premio Plasencia en Corto, el premio al mejor cortometraje extremeño, porque hay una categoría especial para los cortos producidos en la región, el mejor corto de animación y, luego, por otro lado, hay un premio especial a la promoción de la igualdad y la no violencia, que en este caso lo han elegido por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia. Las temáticas han sido muy variadas, desde, como he dicho, animación hasta stop motion, temáticas de igualdad, de género, pero sobre todo ha abundado la afición, es lo que más se ha presentado. Luego, el viernes, como he dicho, se presentarán el Teatro Alcázar, Palabras de Caramelo y otra selección de los mejores cortos. Y, por último, el sábado, a las ocho y media, será el cierre de ambos festivales, con la gala y entrega de premios, que en este año la ha organizado Plétora Teatro y la presentará Laura Contreras, como he dicho anteriormente, y junto con el actor Luis Motola. Y ellos serán los encargados de cerrar esta semana del festival. Y yo creo que... Bueno, yo me siento abrumado por los piropos que hemos recibido por parte de los tres. Yo y... Bueno, pero en el fondo, sin ellos, sin las tres instituciones, sería imposible que este festival se llevara a cabo. Bueno, yo soy el director del festival, del International Youth Field Festival, me llamo José Luis Muñoz. Me gustaría recordar que el festival escolar, bueno, de jóvenes, digamos, lo llamo dos directores. Juan Luis, que no ha podido acompañarnos, tiene una pequeña intervención en el pie, tenía que estar con nosotros hoy, y bueno, de aquí me acuerdo de él. Bueno, comentaros que estamos muy contentos porque este festival se está consolidando, es el cuarto año que se celebra el festival. Son 382 trabajos los que recibimos, muchísimos más si no hubiésemos puesto un coto de tres cortos por cada institución o cada centro escolar. Son muchísimos los cortos. Son 37 países, pero es muy curioso ver cómo cada año van cambiando los países. Y, claro, no son todos los que vienen, no podemos recibir a tanta gente, hacemos una selección previa. También contamos con un jurado, un jurado en el que se combina la labor docente con la audiovisual. Entonces, hemos tirado de una profesora de Concha, de la Universidad de Juan Carlos, de audiovisual, o de Leandro Poza, que partió clase en la Escuela de Arte Dramático de Cáceres, ya jubilado, o un miembro de la asociación también, en este caso Antonio Aranda, que es miembro de la asociación, nos acompañó en el jurado. Y quién se me olvida a mí. Se me olvida también… Ah, sí, perdón, se me olvida Coque, que es una persona también ligada al terreno audiovisual y, bueno, que ha hecho el flusus también en Malpartida de Cáceres, en las dos primeras ediciones. Y, bueno, son muchísimos los trabajos recibidos. Cada año va cambiando la gente que viene. Vamos seleccionando distintas gentes. Es curioso, por ejemplo, que este año nos acompañen gente, alumnos que vengan de Cuba, que vengan de Brasil, que vengan de Holanda, Grecia, Austria y, por supuesto, también dentro de la península, pues nos vienen de Mallorca, de Canarias, de Santiago y, por supuesto, de Extremadura, ¿no? Extremadura nos vienen tanto de ciclos de primaria, secundaria, bachillerato, incluso de ciclos formativos. De ahí que también tengamos un premio expresamente, un primer premio y un segundo premio, solamente para cortos extremeños. Hay un primer premio y un segundo premio que es internacional, en el que tienen todas las cabidas, ¿no? Son múltiples premios los que se dan, pero, bueno, el mejor premio que tienen los alumnos es que aquellos seleccionados van a convivir durante tres días en Plasencia con el resto de compañeros. Serán unas 150 personas las que van a venir a Plasencia aproximadamente, si contamos también muchos de Plasencia y de alrededores. Y comentaros que, bueno, la llegada está prevista el próximo jueves en el Festival de Jóvenes. Empezaremos a las siete de la tarde la inauguración, la apertura del festival y empezarán las proyecciones. El viernes por la mañana continuarán las proyecciones junto con algunos festivales internacionales que algunos de sus directores han venido expresamente para poder hablarnos un poco de esos festivales, en los que muchos de los cortos nuestros ya han participado. Ha habido cortos extremeños, que además nuestro festival lo mueve. Son cortos que mandamos, que han visitado el Festival MLD de Austria, han estado en Grecia, han estado en Italia, han estado en numerosos países, pero además muy lejanos, ¿no?, en la India, en Colombia. Es decir, lo distribuimos, los cortos extremeños, que realmente son los que también nos interesa a nosotros promocionar. Bueno, sin ir más lejos, ha habido dos cortos extremeños que han sido premiados en el Festival de Valencia, un festival también de jóvenes que se ha desarrollado, uno de ellos, concretamente, de un pueblecito muy cerquita de aquí, de Sillero. Han ganado un premio, bueno, y otro de aquí de Plasencia. Entonces, hacemos patria. Mandamos también los cortometrajes y movemos un poquito dentro del panorama escolar los trabajos que aquí realizamos, que, por cierto, cada año que va pasando, nosotros vamos viendo cómo la calidad de los trabajos va aumentando. Bueno, los temas son muy variados, pero yo le comentaba antes a María Luisa que es muy curioso tres temas que suelen tocar todas las nacionalidades. Se podría hacer un estudio sociológico del festival y sería muy curioso, ¿no?, porque a los alumnos les interesan tres temas, aparte de muchos temas que tratan, les interesa el uso abusivo de los medios, de los teléfonos, de las tablets y de los medios eléctricos que se utilizan, electrónicos que se utilizan con muchísima frecuencia. Le interesa mucho el acoso escolar, el bullying, y luego le interesa mucho las agresiones físicas, sobre todo el maltrato hacia mujeres, y son temas muy comunes que se suelen repetir en distintos países. Curioso si hiciésemos una sociología de, por ejemplo, el buen cine que se hace en Holanda, Alemania, o cómo, por ejemplo, alumnos que van a venir de Corea del Sur, pues tienen unos medios para realizar las películas increíbles, tienen unas cámaras y unas calidades impresionantes, ¿no?, a unas veces envidiable, ¿no?, una envidia sana. Bueno, por no extenderme mucho, también quiero comentaros que, si seguimos el proceso del festival, el viernes por la tarde hay unos talleres, unos talleres educativos, didácticos, relacionados con el tema del cine, que siempre tienen muchísimo éxito, y bueno, aquí invitamos, no solamente pueden participar la gente que viene invitada al cine, sino que lo abrimos a la gente de Plasencia o alrededor, si quieren venir, pues la verdad es que se van con una película hecha en el bolsillo, ¿no?, son múltiples talleres por los que pueden ir pasando. Como unimos la parte educativa con la parte cultural, el mismo viernes les vamos a enseñar a la ciudad de Plasencia, para quienes conozcan nuestra ciudad, también colaboran con nosotros la concejalía de turismo del Ayuntamiento de Plasencia, y luego el sábado por la mañana, pues, les llevamos a Cáceres para que puedan disfrutar de otra ciudad de Plasencia. Aprovecharemos para poner la última sesión en la filmoteca a las 12 de la mañana y luego, bueno, por la tarde tenemos la clausura, estaba diciendo Natalia, un festival que unimos las dos partes, la parte profesional y la parte educativa, presentado por dos profesionales del cine, ¿no?, con un currículum en películas, en series, en teatro y en largometraje. Y, bueno, yo me parece que no tengo nada más que decir. Voy a reiterar las gracias a las tres instituciones y que estén aquí presentes. Sí, si queréis formular alguna pregunta, pues, estamos a vuestra disposición. Sí, yo quería preguntarte si me podéis ampliar los talleres que hay en el área de la ciudad. Sí, os hemos dado una hoja con los talleres, pero yo los voy a ampliar. Es curioso, siempre tiene muchísima aceptación. Entonces, por ejemplo, el año pasado nos encontramos con alumnos de Holanda que trabajan con algunos programas específicos de cine que, además, son… Bueno, es que trabajan increíble, ¿no?, trabajan con el After F. Entonces, hay un taller de After F. Hay un taller de croma para que aprendan a realizar distintos efectos. Hay un taller de efectos de cine en el que viene Albert, que es de Barcelona, o incluso uno para manejar programas de edición de vídeo que viene un profesor griego a dar expresamente el taller. Bueno, es curioso porque los talleres, algunos de ellos se van a dar en griego. Perdón, en inglés. Perdón, en griego, en inglés. No, en griego, a eso no llegamos. En inglés, perdón. Lo van a dar en inglés, ¿no?, con lo cual, pues, es mucho más enriquecedor todavía, ¿no? Nos acompañará este taller también Agustín, compañero de la asociación, que dará un taller de maquillaje y efectos especiales. Y, bueno, este año nos acompañará también de un ciclo formativo de Cáceres, del Virgen de Guadalupe, pues, un ciclo formativo de estética, que nos van a dar un taller, pues, aunque no tenga que ver mucho con el cine, sí con la estética, con, bueno, con distintos aspectos de la estética. ¿Y esos son abiertos? Sí, puede participar todo el mundo y, además, se van con una película debajo del brazo. Se me ha olvidado de un taller que también se va a dar, que es un taller de animación, que, bueno, estamos muy contentos de él. Lo da Coque Ribó. Coque Ribó este año ha estado seleccionado para los premios Goya en un corto de animación. No ha conseguido el premio del mejor Goya en el corto de animación. Sí lo consiguió hace tres años y estamos muy contentos porque viene todos los años, lleva ya cuatro años viniendo con nosotros y es un monstruo el tío. Es decir, que es capaz de no hacer un taller, hace siete talleres a la vez, porque hacen fotografías, hacen vídeos, hacen… Bueno, es increíble, ¿no? Es decir, que no es un taller, son siete talleres a la vez. ¿Y eso es evidente la foto del Verdugo? ¿Cómo? Perdón. No, es que no lo he dicho. En Verdugo se hacen las proyecciones del Nacional, que últimamente estamos apretados porque la verdad es que cada vez se va conociendo más. Anoche mismo tuvimos la primera proyección fuera de concurso y la sala estaba casi llena. Y luego las proyecciones… Bueno, en Verdugo van a ser martes, miércoles y jueves. Se suele llenar bastante, se suele estar en el aforo completo. Por eso el viernes hacemos un pase más en el que hacemos una selección de los cortometrajes y es donde tienen la presentación del documental de Silvia y de Juan Antonio, el festival que ya ha dicho Natalia, que estuvo seleccionado en los Goya, aunque este año no recibió el premio, sí lo recibieron hace dos años un premio Goya, ellos dos también, por otro documental. Y todas las actividades escolares contamos con la ayuda del ayuntamiento porque se van a desarrollar en el Teatro Alcazar, todas las proyecciones. Muy bien. Pues sí, no hay nada más. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.